Hay dos cosas que me impactan a mí, una es la guerra, la guerra y la destrucción, y otra fueron los templos. Dicen que si uno está en el espacio sideral, al lado de la luna, solamente hay dos cosas de la tierra que se ven a simple vista. Una es la muralla china y la otra son los templos de Angkor. Entonces es una de las cosas que me impactó, me ha impactado toda la vida y yo amo mucho los templos. Gracias por ver el video.